Que nadie me discuta mi presencia Que no me saquen de mi posición No soy desconocido y a conciencia Sigo con pasión firme a donde voy Yo soy sonero y le preguno al mundo Que nuestra raza tiene su valor Llevo el mensaje a mi voy muy profundo La tierra entera flor de mi color Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar No me discuta mi presencia No me discuta mi presencia No me saquen de mi posición Ya se acabaron los tiempos malos Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Ya se acabaron los tiempos malos Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar La tierra no se acabaron los tiempos malos Ya se acabaron los tiempos malos Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencial vamos a descargar Que con mi conga un puente igual Una tan piragosa que ven a descargar El timbalero de nuestra orquesta Es nuestra orquesta inmensidad Y ahora con ustedes El rey de la baqueta Camaría el rey ¡Vamos! Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencial vamos a descargar Yo soy, yo soy, yo soy sonero y le preguno al mundo Sigo con paso firme a donde voy En el cantar no le temo a ninguno Porque el sabor lo traigo en mi color Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencial vamos a descargar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!